Como me gustan los ojos de esa morena Como me gustan los ojos de esa morena No más los mío se me relo sigue el alma Allí nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran ser palazos Antes de verte al lado de otro querer Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran ser palazos Antes de verte al lado de otro querer Música 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 Música